oye mira para arriba hoy es a lo mejor tu última oportunidad para mirar una luna de gusano la llamada luna de gusano del 2022 aún está brillando con esplendor en el cielo de todo el mundo pero a partir de este sábado su potencia comenzará a decrecer a medida que su órbita se aleja de nuestro planeta la de este año además es súper luna pues se ve mucho más brillante y grande que una luna llena normal según la nasa desde el miércoles ha sido posible admirarla aunque el pico de su brillo se produjo a las 3 18 tiempo del este del viernes la luna de gusano es la última luna llena del equinoccio de invierno y anuncia el comienzo de la primavera se le nombra así debido a que su llegada coincide con el aumento de las temperaturas en el hemisferio norte lo que provoca que el suelo se ablande y las lombrices de tierra vuelvan a frecuentar la superficie las tribus originales de eeuu y canadá la consideraban un símbolo de buenos augurios y utilizaban su presencia con fines ceremoniales además marca el inicio de las festividades de pascua por ello durante milenios ha estado cargada de un profundo significado para la religión cristiana y católica ya que suele coincidir con la semana santa de hecho las fechas de tal festividad son cambiantes porque dependen de cuando se produce este fenómeno astronómico hoy aprendiste algo más mi nombre es pedro y esto es jaque mate